¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playzink. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo Dino Dosier. Y es que en este caso vamos a ver la segunda criatura que se ha incorporado como criatura, bueno, como nueva criatura oficial dentro de Ark Sorival Ascende. Ya sabéis que ayer vimos el Dosier del gran Ceratosaurus y hoy le toca el turno de este pez enorme marino. Es un pez descomunal, un pez que la verdad va a hacer mucha, mucha, mucha pupita, sobre todo para el PvP marino que se viene también con Decenter. Y es que ya sabéis que en Decenter tenemos una nueva criatura marina que es el Sastasaurus y es que la verdad que el Shipactirus, que es la criatura que vamos a ver en el Dosier de hoy, es una criatura muy voraz, una criatura que vais a tener muy en cuenta porque es bastante rápida y que puede tragarse criaturas vivas también y mete one shot. Y no solo criaturas, sino que también podemos agarrar con sus fauces a supervivientes porque sí, con sus fauces puede atrapar criaturas más pequeñas o incluso del mismo tamaño de esta criatura. También cabe recalcar que tenéis el cómo tamear ya en el canal, lo dijo arriba a la derecha en una anotación para que aprendáis a cómo tamear a esta genial bestia. Y es que el fondo marino está teniendo mucho, mucho, mucho cariño. ¿Qué será lo próximo? ¿Un TLC marino por completo? La verdad que molaría muchísimo que sacasen un TLC marino porque todas y cada una de las criaturas marinas, como la gran mayoría de criaturas terrestres de The Island, la verdad que están un poco obsoletas y la verdad necesitamos un mejor diseño y una revisión en sus habilidades. Así que Studio Wildcard, por favor, a futuro, hazlo. Necesitamos un TLC marino y TLC de la mayoría de criaturas terrestres de The Island. Es básicamente un 70% de criaturas que necesitan un TLC ya no solo de su diseño, sino una revisión en sus habilidades. Así que gente, no me enrollo más y vamos con el dosier del Chipactinus. Nombre común, Chipactinus, especie Chipactinus Velox, tiempo, cretácico, tardío, dieta, carnívoro y tiene un temperamento frenético, porque sí, esta criatura es muy pero que muy letal. Salvaje, Chipactinus Velox es una criatura terriblemente rápida que acecha en los océanos de las islas. Aparecen con mayor frecuencia en grupos, pero el Chipactinus puede abrumar rápidamente a sus víctimas. Se ha observado que agarran presas más pequeñas con sus aterradoras mandíbulas y las golpean salvajemente para agotar su energía. Cuando son sometidos, proceden a tragarse a la presa entera, algo que he presenciado que les ocurre a muchos desafortunados supervivientes. Para el carro playing que me estás comentando, y es que sí, el Chipactinus tiene una habilidad que puede enganchar tanto a presas de su tamaño como más pequeñas. Y que cuando estas criaturas se encuentran entre nuestras fauces, podemos atacarlas poco a poco o incluso podemos tragarnoslas sin dejar rastro de la criatura que teníamos atrapada entre nuestras fauces. Que la verdad, esto para borrar del mapa supervivientes, el superviviente que te cae tan mal de otra tribu, te lo puedes tragar con el Chipactinus, le metes one shot y ya estaría pa'l cajón. Porque sí, como te engancha esta criatura y te trague, estás muerto. Así que si vais a por vuestro Chipactinus a alta mar, tened mucho, mucho, mucho cuidado y llevároslo a la orilla porque si no estáis muy jodidos. Cuidado con los Chipactinus que se han alimentado recientemente, ya que se volverán frenéticos por las nubes de sangre que le han criado. Para objetivos demasiado grandes para ser tragados por sus horribles fauces, el Chipactinus recurrirá a arrancar un trozo de carne, lo que hará que el objetivo comience a sangrar. En varias ocasiones he notado que el Chipactinus atacará a otras especies oceánicas como el Megalodon, e incluso amenazas mayores como el Mosasaurus. Alégrate de no ser su único objetivo. La verdad que son muy fieras, son criaturas que pegan bastante y es que como ya hemos visto, cuando muerden a una criatura dejan un rastro de sangre. Cuando pasamos por este rastro de sangre, ganamos un beneficio en nuestras estadísticas. Al igual también de los Chipactinus salvajes. Y sí, esta criatura como ya hemos dicho mete sangrados, así que sí, nueva incorporación para Arc Sangrados Ascended. Tened cuidado porque esta criatura se pega con todo lo que encuentres. Son muy fieras, como ya he dicho anteriormente, son bastante voraces. Así que a la hora de tamear a una de estas criaturas, mejor hacer una trampa o llevárosla a la orilla, que no haya ningún peligro alrededor. Porque posiblemente cuando tumbes al Chipactinus vayan a atacarlo y vayan a matarlo. Porque los Megalodones lo encuentran apetitoso también, así que tened eso en cuenta. Cuando tumbéis a esta criatura, limpiad muy bien hacer patrullas cuando lo durmáis, porque van a ir todas las criaturas a atacarlo, básicamente. Domesticado. Los Chipactinus son excelentes monturas para explorar los vastos entornos oceánicos de Arc. Sus poderosas mandíbulas se pueden utilizar para agarrar presas más pequeñas. Mientras deja una herida sangrante desagradable en los oponentes más grandes. Con buena maniobrabilidad y naturaleza violenta, cualquier tribu que participe en la guerra marítima seguramente tendrá un banco de Dire Tuna. La verdad que es una criatura a tener en cuenta que muchas tribus que harán tener entre sus filas, no porque esta criatura sea muy rápida. Sino por las características que te brinda esta gran criatura. Lo dicho, vuelvo a repetir, tenéis ya el cómo tamear en el canal, lo dejaré arriba a la derecha, al final del vídeo. En todos los sitios posibles lo vais a tener, ya que no solo te enseño la localización de The Island, sino que te enseño la respectiva localización de todos los mapas próximos que van a llegar a Arc Surival Ascended. Sí, de los mapas que ya conocemos. ¿Qué os parece el Gran Chipactinus? Ponedle nota abajo en los comentarios. La verdad, van a quedar estas dos criaturas inmortalizadas ya en el canal con estos grandes dosiers. Ya sabemos lo que hacen estas criaturas. Una lástima que el dosier tampoco sea tan hypeante. Pero la verdad, me gusta tener todos los dosiers aquí en el canal. Y me gusta tener todo documentadito porque se lo merecen estas criaturas. Porque son, vuelvo a repetir, las primeras criaturas de mods que han pasado a ser oficiales dentro del juego. Veremos que más criaturas de Garuga se incorporan al plantel de criaturas ya existentes de Arc o de otros mods. Porque la verdad, veo a mucha gente con mucho hype de que el Evo Giganoto pase a ser el Giganoto que nos merecemos dentro de Arc Surival Ascended. Ojalá ocurra, ojalá ocurra próximamente, ojalá ocurra. Lo dicho, ¿qué os ha parecido esta criatura? Dejádmelo por los comentarios. Agradecería muchísimo que reventaseis el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente y así el canal crezca. Deciros que el domingo empezamos nueva serie en el canal secundario de Green Hell. La verdad, un survival bastante, bastante jodedillo que mucha gente me estaba pidiendo que jugase. Así que ya hemos empezado la serie en el canal secundario. Yo que vosotros iba a la descripción, pinchaba en el canal secundario y dejaba una pedazo de sub. Que la verdad, falta poquito para llegar a los mil. Lo dicho, suscribiros a este canal también porque dentro de poquito llega TheCenter y la colaboración de los Power Rangers. Y yo creo que no quieres perderte esos vídeos y estar al tanto de todas y cada una de las novedades del mundo de Arc. Ya sabes, deja ahí tu suscripción. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós.